Ok, buenos días. Hoy lo que vamos a trabajar es cruz abdominales, muy fácil para trabajar en la casa, nada más necesita un espacio, una colchoneta y pues de nada que hacer es decir, vamos a iniciar primero lo más fácil y lo más complejo. Vamos a iniciar básico básico, nada más manos detrás de las orenas nos sostenemos en la cabeza, nada más sube y baja, sube y baja, tener siempre la vista, siempre ello, hasta además ser muy bien con el cuello y con la cabeza, para no poner tensión hacia el calcio, una variante es decir, nada más lo podemos hacer a los lados para darle más ayuda a los glitzes, que son los lados de las dos. Un lado, al otro lado, al otro lado, igual siempre importante la cabeza, hacia arriba también, igual así como está, flexiona las piernas, y hace los mismos movimientos, para agregarle un poco de dificultad. Luego completamente extendido, vamos a superar la cabeza junto, exactamente, ya que ya no mueve para nada con su cuello, cuando hace movimientos con la cabeza. Ahora vanos debajo de los glúteos, lo que hace es, extiende las piernas, las flexiona, hacia ella, las extiende, flexiona y extiende. Ahí le va a dar magenta, ahí le va a dar magenta a las partes de las velas, las partes del abdomen bajo. Otra varianza del ejercicio anterior, siente las piernas arriba, cruza una, y va a tocar con el brazo contrario, las piernas extendidas, con el brazo contrario. Ahí le va a dar magenta, ahí le va a dar un poquito más de énfasis, a lo que está, su flexiona de cadera, y el brazo contrario. Cambia la pierna, cambia la pierna, y hace. Una variante de ejercicio, es igual, la pierna flexionada, igual, hasta damas esta también flexionada. Baja, sube, y se hace. Cierta y abre, cierta y abre. Cierta y abre. Igual, cambia la pierna. Podemos iniciar aquí, los repeticiones de cada lado, y de cada pierna. Para darle a ambos lados del brazo. Ahora, igual, manos de abajo. Ahora, una variante de la anterior, ahora sube y baja, pero sin flexionar rodillo. Advanza. Todos los ejercicios que son de levantar las piernas, que van a hacer frente a la parte de la pelvis, o la parte baja del abdomen, y todo lo que son los flexiones de la pierna. Siempre es importante poner las manos debajo de los glúteos, para no recargar mucho lo que es la zona lupana. Bien, la espalda baja. Y el último ejercicio. Un poquito más avanzado, es de los glúteos. Bien. Levanta, levanta un poquito la peli. Y se hace hacia un lado. Otra vez. Levanta la peli. Hacia un lado. Levanta la peli. Hacia un lado. Hacia un lado. Levanta la peli. Las emociones, y luego al otro lado. Igual y igual. Sub. L adelante. Muy bonito. L adelante. En otro lado. comfy. Se le complica un poquito este ejercicio lo que hacen es, nada más hacer lo sencillo. Nada más levantar la peli. Nada más les guste la peli. Es por si molesta, en algún momento la batería. para el cubo. Bueno, bien, le pido a la noche del día de hoy. Un poquito de repente el escenario.